Hola amiguitos, soy la tía Gloria, el técnico en educación de la escuela Entre Palabras. ¿Cómo están ustedes? Bien, qué bueno, me alegro mucho amigos. Amigo, nosotros ahora estamos conociendo el maravilloso mundo de los animales. Y en el maravilloso mundo de los animales entran todos los animales que tenemos en nuestro planeta. Tenemos los animales que viven más cerca de nosotros y los animales que son más salvajes. Hoy día vamos a hablar de un animal salvaje que vive en la selva. Tiene el cuello muy largo porque necesita alcanzar los alimentos que se encuentran en los árboles más altos. ¿Qué animalito será ese? Es mi amiga la jirafa. Muy bien, amigos, la jirafa es el animal más alto que vive en la tierra. Tiene un cuello muy largo para alcanzar los alimentos que están en las hojas más altas de los árboles. La jirafa la podemos encontrar en la selva y también la podemos conocer en los zoológicos. ¿Usted ha venido al zoológico? Sí, me imagino. Ahí van a encontrar a mi amiga la jirafa. Entonces, la actividad que vamos a hacer hoy es una jirafa. Pero esta jirafa nos ayudará a medir para ver cuánto hemos crecido en todo este tiempo. Ahora te voy a dar los materiales que vamos a utilizar. Vamos. Ahora te voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar. Primero que todo, el molde de una jirafa que yo se la voy a enviar a la mamá por correo para que la pueda descargar e imprimir. También te voy a mandar la huincha para que te puedas medir. Ahora te voy a enseñar cómo pegarla al lado de la jirafa. También vamos a ocupar pegamento, lana café, que va a ser el pelito de nuestra jirafa, un plumón, tijeras, pegote, tempera amarilla, porotitos que van a ir pegados en sus manchitas. Ahora te doy unos minutitos para que imprimas y busques los materiales que vamos a utilizar para nuestra jirafa. Vamos a empezar cortando la lana que nos va a servir de pelo para nuestra jirafa. La tenemos que cortar con una tijera y cortar varias tiritas para luego ponerle de pelito. Estoy terminando de cortar mi lenita que va a servir de pelito para mi jirafa. Vamos a continuar echándole pegamento a nuestra jirafa y uniendo las partes como un puzzle. Así, vamos a ir uniendo cada parte de la jirafa. Y nos va a quedar una jirafa muy grande con la cual nos vamos a poder medir. Aquí terminé de unir mi jirafa. Me quedó muy grande. Así tiene que quedarle a ustedes también en la casa, amiguitos. Amigos, vamos a empezar pintando la jirafa. Con nuestro dedo índice vamos a echarle un poquito de amarillo y con los deditos vamos a ir haciéndole puntitos a la jirafa por todo su cuerpo. Y así la vamos a ir pintando. Esta jirafa es de color amarilla. Ahí vamos haciendo puntitos por todo su cuerpo. Ustedes también pueden ir haciendo puntitos. Es solo ocupar nuestro dedo índice. Espero que ustedes lo vayan haciendo igual. Y así completamos de pintar nuestra amiga la jirafa. Ahora que se me secaron los puntitos de color amarillo que hice mi jirafa, le vamos a poner porotitos en su boca y en las manchitas. Si sus porotos se caen teniendo tú la jirafa pegada en la pared, la puedes despegar y continúas el proceso en una mesa. Y así cuando los porotos estén secos podemos volver a pegar nuestra jirafa en la pared. Y vamos rellenando la boquita de porotos porque esta jirafa después nos va a servir para que veamos cuánto hemos crecido en estos días que estamos en nuestra casa. Ahora que está pintada nuestra jirafa, le pegamos los porotos en su boquita y en sus manchitas, vamos a pegarle el pelito que le hicimos de lana. Acá toda esta parte va a ser el pelito de nuestra jirafa. Y lo vamos a pegar así. Un pelito al lado del otro. Amigo, este trabajo tú lo puedes hacer con calma. Puedes hacer en la mañana, pintar la jirafa, esperar que se seque. Luego en la tarde puedes pegar los porotitos y esperen que se seque. Y cuando tengas otro tiempito, le pegamos los pelitos a nuestra amiga la jirafa. Así. Aquí estoy terminando de pegar la lanita que va a ser el pelito de nuestra jirafa. Tienen que pegarle todo, toda la lanita. Y ahora vamos a esperar que se seque y la vamos a volver a poner a la pared. Vamos a recortar la huincha que te voy a enviar a tu casa de esta manera. Así vamos a recortar nuestra huinchita. Así tiene que quedar recortada nuestra huincha para después ponerla al lado de la jirafa. Recuerden, si no pueden recortar esta huincha, colocarla de la modista que también nos va a servir para medirnos. Ahora que tenemos nuestra cinta métrica recortada, la vamos a pegar en estas piritas de cartulina de 7 centímetros de ancho. Vamos a empezar por el 1, la vamos a pegar acá y vamos a recortar un poquito la puntita para que dejemos del 1 en adelante. Bien puestecita acá. Del 1 en 18. Después vamos a buscar del 18 en adelante. Vamos a cortar aquí un poquito. Yo le corté aquí el 18 en el 8. Lo voy a poner arriba del otro 18 para que no se nos corra ningún centímetro. Tiene que quedar bien hechito. Es muy importante que en esta parte le pidas ayuda a la persona que te está cuidando. Aquí vamos hasta el 36. Vamos a buscar el 36. Vamos a recortar justo donde está el 36. Así. Le echamos pegamento. Y lo ponemos arriba del 36. Así. Que no se vaya corriendo ningún centímetro. Por eso es importante que alguien te esté apoyando en esta parte. Aquí tengo mi cinta métrica bien unida. Tienen que quedar exactos los numeritos que les voy a enviar a su casa. Y así nos vamos a poder medir con nuestra amiga la jirafa. Ahora te voy a enseñar cómo pegarla al lado de la jirafa. Desde el 1 hacia arriba. Abajito, bien abajito, bien abajito va el 1 y después continuamos para la ruta. Y ahí tenemos nuestra cinta métrica pegada. Y ahora nos vamos a poder medir. Así tiene que quedar la huincha pegada al lado de la jirafa. Para que nos podamos medir. Ya, amiguitos, aquí tengo pegada mi huincha para medir y hecha mi jirafa. Quedó muy bonita. Amigo, ayúdame a recordar dónde vivía la jirafa. La jirafa vivía en la selva. Y también la podemos encontrar en los zoológicos. ¿Y por qué tiene ese cuello tan largo la jirafa? Para alcanzar los alimentos que están en las hojas de los árboles más altos. La jirafa es el animal terrestre más alto que habita en la Tierra. Y amigo, espero que les quede bien su jirafa para medirse. Luego me cuentan cuánto han crecido en todo este tiempo que han estado en su casa. Que estén muy bien. Los vemos en otro video.